¡Cochas! ¡Sí, se fue! ¡Sí, se fue! ¿Quién ha sido superhéroe en su vida? Yo, cuando un volcán explotó en Guatemala. Entonces yo con mi familia le fuimos a dejar víveres, ropa, comida. Yo pues encontraba perritos en la calle y yo los llevaba a la veterinaria. Iba a cantar a los ancianos cuando estaban enfermos. Yo ayudo mucho a mi hermano porque ves que no está mi papá, está trabajando. Es un superhéroe. Muy bien. Hay que ayudar a todos los demás, a todos los niños, adultos. No nada más es ponernos el disfraz, es lo que simboliza nuestro trabajo, la ayuda hacia los demás. ¡Todos somos superhéroes de la academia Chisuala! ¡Suscríbete al canal!